...esfuerzos en la Universidad de Chile, muchachos. Ramón Arias se convirtió en la segunda incorporación de la Universidad de Chile. Ya hay fotos de él posando la camiseta. El defensor central uruguayo. Y viste que hubo una filtración de que tenía un informe médico un poco complicado, donde se estuvo trabando... No se metan con los informes médicos. Dejenlo tranquilo si tiene alguna lesión. Y menos de los centrales. Y menos de los centrales. Se puso en duda el arribo, pero bueno, hoy ya fue confirmado. Se suma Marcelo Cañete como incorporaciones y... Están muy cerca. Jonathan Andía, muy buen jugador. Muy buen jugador. Mario Sandoval y Tomás Rodríguez, hijo del Leo. De Leo. Que también tuvo un reenganche importante en Unión La Calera, una vez terminado el torneo que, bueno, sabemos... Sandoval, el volante de la Unión. La Ulla comienza entonces en marzo su plantel, donde, recuerden, tiene que medirse con San Lorenzo en la segunda fase de la Copa Libertadores. Aquí está a la vuelta de la esquina. Perdió ayer 2-0 en el campeonato argentino, que era la segunda fecha que arrancó. Estaba viendo un ratito para ver cómo tan descontento como ha funcionado, pero había ganado su debut. En todo caso, un equipo que va a ser complejo y va a ser difícil. Ahora, se me abre la gran incertidumbre... El 17 empieza esa... El 17, creo, ¿no? El 17 de... De ahora. De marzo. De marzo, sí. La gran incertidumbre se me abre por este gran jugador, este crack del último tiempo, como es Cañete, pero en un equipo y en un técnico que no sé si le gusta tanto este estilo de jugador. Te soy súper honesto, ¿no? No sé bien cómo se llegó, si fue un arreglo del club, si Duhamel está tan convencido por traerlo, capaz que se diga... Tú le escuchabas ayer una entrevista en ADN, de nuestros compañeros acá de IARC, de Iberoamericana Radio Chile, y yo lo escuché al menos muy convencido de que era el jugador que él necesitaba. O sea, que él quiere jugar con un 4-3-3, normalmente, buscando ya más juego por las bandas... Eliminó el volante del láser en un momento. Eliminó el volante del láser, que era Montillo. Ni hablar, digo. O no peleó por él, al menos. Pero Cañete igual tiene esa tendencia, ¿no? Sí, por eso te digo. Por eso es mismo Pablo Aráñez, también jugando como un puntero izquierdo que entraba a jugar hacia el centro. Me imagino que lo de Cañete, si es que un poquito esta estructura, va a tener que lidiar con eso y con más exigencias de lo defensivo, de esa labor que va a tener que realizar. Entendí un poco. Porque dejar ir a Montillo o no defenderlo y poner a Cañete... A ver, Cañete es un muy buen jugador, pero Montillo también está por un año más en esa posición. Si es que vas a jugar con un 10. Y te evitabas de un problema importante. Me parece que ahí hay una diferencia de opiniones claras entre la dirigencia y el técnico, seguramente. Ahora ojalá... Es un gran jugador, Cañete, pero ojalá lo acompañe. Él tiene una lesión crónica que lo ha tenido en su carrera con Baidénes. Que lo tiene en Chile. ¿Ah? Que lo tiene en Chile. Que lo tiene en Chile. No te digo, porque si no tuviera lesión y hubiera estado bien, estaría jugando en cualquier lado. Le ha pasado la cuenta en su carrera. Pero así todo juega. Así jugó todo el año. Jugó muchísimo y por eso les digo, ojalá ande muy bien. Nos queda un poquito.